¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuatro años después, los afectados siguen empeñados en desmontar el informe policial, el informe que culpa del siniestro a los pilotos fallecidos y a los mecánicos que revisaron aquel avión. El respiro del día hoy lo encontramos en los mercados, donde el acurso político empieza con buenas noticias económicas. La bolsa vuelve a subir y la prima de riesgo se aleja de los 500 puntos. Todo esto en el inicio de una semana que marca el regreso a la actividad política. Mariano Rajoy vuelve a su despacho de la Moncloa después de sus vacaciones. Se afronta una semana importante en la que el Consejo de Ministros va a tomar nuevas decisiones económicas. Este viernes va a aprobar la creación del denominado Banco Malo y las nuevas condiciones para la compra de preferentes. El gobierno también va a prorrogar la ayuda de 400 euros para los parados sin otras relevantes en la agenda internacional. Es lunes, es 20 de agosto. La Audiencia Nacional ya tiene encima de la mesa la petición de libertad condicional para uno de los carceleros de Ortega Lara. Y en los deportes, el Barça de Tito arranca como líder a la espera de los partidos de esta noche. Manu, buenas tardes. Arranca Sandra por delante del... La semana ha empezado con buenas noticias en los mercados. Los acuerdos del gobierno con Bruselas no se han concretado, pero la prima de riesgo bajaba durante toda esta mañana. Ha llegado a rondar los 460 puntos básicos, recuperando un nivel desconocido desde el pasado mes de mayo. La bolsa ha estado en verde gran parte de esta jornada. Vamos a ver ahora cómo se encuentra a esta hora. Ana Estérez, buenas tardes. El Partido Socialista exige al gobierno que no tire la toalla y que dé la cara para evitar un rescate a nuestro país que, a juicio del PSOE, nunca puede ser bueno o suave. Los socialistas piden a Mariano Rajoy que explique si va a hacer más recortes. El PP dice que fueron los socialistas los que provocaron esta situación actual y que el gobierno aplica los acuerdos alcanzados por la Unión Europea. El presidente del gobierno ha vuelto hoy a su despacho de la Moncloa después de sus vacaciones. Prepara el importante Consejo de Ministros de este viernes que va a prorrogar la ayuda de 400 euros a los parados sin ningún otro tipo de prestación. También han regresado ya la mayoría de los ministros. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. La libertad de uno de los secuestradores de Ortega Lara ya está en manos de la Audiencia Nacional. Este tribunal tiene que decidir si permite la escarcelación por motivos humanitarios de Yosu Uribe Echevarría, que está sufriendo un cáncer terminal irreversible. Interior ya concedió a este etarra el tercer grado penitenciario. Vamos a saber cuándo habrá decisión del día como hoy. Hace cuatro años un avión de la compañía Spanner se estrelló en Barajas. Murieron 154 personas y solamente 18 lograron. Asociación de víctimas de ese accidente y los pilotos piden que se reabra la investigación porque consideran, creen que el caso se ha cerrado en falso. La ministra de Fomento, que ha asistido a ese homenaje a las víctimas en Barajas, se ha comprometido a aprobar un programa específico de seguridad aeronáutica para que hacientes como ese no vuelvan a ocurrir. Ana Pastor ha asegurado que nada tiene que dejarse a la improvisación. Los pesqueros gaditanos han vuelto a faenar en aguas cercanas a Juraltar, a pesar de la prohibición expresa del gobierno del Peñón. La tregua de la semana pasada apenas duró unas horas después de meses de conflicto. Los pesqueros ya han regresado al puerto. Vamos a saber si han sido o no acosados por las patrullas. En las últimas horas se ha registrado una llegada masiva de inmigrantes ilegales a territorio español, la mayoría a bordo de pateras. Un tribunal chino ha condenado a la esposa de un ex alto dirigente del Partido Comunista a la pena de muerte suspendida. Es decir, podría quedarse en una cadena perpetua si Wu Kaili demuestra un buen comportamiento en los dos próximos años. La mujer confesó que había asesinado a un empresario británico por una disputa económica. Cuatro meses después, los observadores de la ONU se han ido de Siria sin haber logrado resultados. Un portavoz. Los incendios que afectan a Castilla y León desde este fin de semana han sido intencionados. Doce personas han fallecido este fin de semana en doce accidentes de tráfico. En lo que llevamos de año, el 27% de los siniestros mortales se ha debido a un exceso de velocidad. Por ese motivo, la DGT inicia ya hoy una campaña especial que va a durar una semana aproximadamente para concienciar de la importancia de respetar los límites. El incendio declarado este fin de semana en el Parque Nacional de la Sierra de Gredos ha quedado ya rebajado a nivel cero. Y se espera que pueda ser extinguido, de hecho, en las próximas. Pero sin él, España sigue siendo desde luego uno de los destinos turísticos más atractivos. Y esto lo saben bien en los pueblos y en las ciudades que estos días echan el resto para que todo esté a punto. Las inversiones que los ayuntamientos hacen para mejorar instalaciones y playas acaban teniendo su recompensa. En la localidad coruñesa de Aspontes han inaugurado hoy una playa artificial que es singular. Son, en concreto, un arenal y un lago y han sido construidos en el hueco de una mina. Para que ustedes se hagan una ligera idea, ocupa la extensión de toda la ciudad de La Coruña. Aunque hoy ha amanecido un poquito nublado, seguro que ya más de uno, Lola Alfonso, se ha dado un chapuzo. Gracias, Lola. Bueno, pues más de la mitad de los españoles reconocen que necesitan entre una o dos semanas para desconectar definitivamente del trabajo en vacaciones. Nos cuesta relajarnos y en muchos casos, cuando ya por fin lo logramos, es hora de regresar. Pero hay algunos trucos que consiguen prolongar esa sensación. Quienes tienen vacaciones en condiciones son los más pequeños. Llevan ya dos meses sin colegio y todavía les quedan un par de semanitas más de descanso. Bueno, pues para que no pierdan el ritmo de estudio, los profesores aconsejan que hagan deberes a diario. Pero de forma... Esto pasa una vez cada siete años. La Virgen del Rocío entonces abandona su santuario para visitar al monte. Desde miles de fieles la han acompañado esta noche en procesión por caminos de arena hasta llegar a primera hora de la mañana ya a las calles Almonteñas. Engalanada, seguro para la ocasión. Maribel Núñez. El Curiosity, que es el vehículo de la NASA que va a explorar la superficie de Marte, ha empezado ya sus prácticas, como van a ver ahora mismo. Ha pulverizado una roca con su rayo. Se calcula que las costas de España esconden unos 30.000 barcos hundidos y con tesoros de todo tipo, desde monedas hasta ánforas milenarias. Bueno, pues el Centro de Arqueología Submarina de Cataluña está investigando ahora un barco romano que puede dar muchas pistas sobre cómo vivía esa civilización. Han estado con ellos los reporteros de a fondo. Un bar de 152 kilos, bautizada como Vicky, se ha convertido en la segunda orca nacida en cautividad en nuestro país. Dicen los cuidadores que la cría nacida en un parque canario es muy espabilada. Sorpresa y conmoción en Hollywood después de la muerte a los 68 años del director y productor Tony Scott. Cristiano, por cierto, ha visitado a Pepe esta noche en La Paz. Ahora mismo nos lo cuenta con detalle Manu Sánchez en el deporte. A las 9, Mónica Carrillo con más noticias. Y nosotros nos vemos mañana, como siempre, a las 3. Gracias, buenas tardes.